281 puntos le han valido al nuevo Peugeot 208 para convertirse en el coche del año en Europa 2020, un reconocimiento que ha obtenido por delante de los mismísimos Tesla Model 3 y Porsche Taycan, segundo y tercero respectivamente. Así lo decidía un jurado compuesto por 60 periodistas especializados de 23 países del viejo continente, entre ellos seis españoles. Seis finalistas competían por la distinción, además de los Model 3, Taycan y el propio 208, la lista la completaban el Renault Clio, Toyota Corolla y BMW Serie 1. El nuevo Peugeot 208 se imponía finalmente a todos ellos por 39 puntos de ventaja sobre el Tesla Model 3, que llegaba como el gran favorito al triunfo final. La berlina estadounidense no pudo convertirse en el segundo eléctrico que se lleva el premio después del logrado en 2019 por el Jaguar e-Pace. El Porsche Taycan sumaba 222 puntos. Con esta distinción de 2020 es la tercera vez en siete años que el premio se lo lleva un modelo de Peugeot, después de las victorias del Peugeot 3008 en la edición de 2017 y del Peugeot 308 en 2014.